Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials, Voz Joven. Porque tu voz cuenta. Aquí comienza Voz Joven. Mi nombre es Camila Beltrán, estoy en grado décimo, este es el Colegio Calatrava y hoy vamos a hablar sobre temas de sexualidad. Esto es Voz Joven. Bueno chicos, para ustedes, ¿qué es la sexualidad? Para mí son los comportamientos como que tiene cada sexo, ya sean como físicos o psicológicos, en los que se busca el placer. El comportamiento que tiene y es característico de algún sexo como masculino o femenino. Bueno, entonces para ustedes, ¿desde qué edad sería pertinente iniciar con los actos de sexualidad? No se puede categorizar por edades, todos somos diferentes. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que por más de que no se pueda dar una edad específica, sí se pueda dar como un periodo. De todas formas cabe destacar que se relaciona también con la personalidad de cada quien y cómo actúa frente a las personas que los rodean. Pero el hecho de que tú te rodees de personas que tengan ciertos comportamientos no significa que tú vayas a hacer esos mismos comportamientos, porque sí, tú puedes estar rodeado de muchas parejas y tú no tener ninguna pareja. La sexualidad ahorita sí o sí sigue siendo y seguirá siendo un tabú, es decir, el desarrollarse sexualmente a temprana puede llegar a causar como que la persona se madure, pues se madure más rápido, ¿no? Y que se crea o pues se piense que sea más madura. Entonces como que el tabú se está perdiendo, digamos, como entre nosotros en el colegio ya es algo que no es tan tabú, entonces como que depende como de la generación. Los niños chiquitos ahora son más, como más, no sé, como que ya saben mucho de este tema, les gusta verlo en internet, son muy curiosos y por lo mismo digamos que el internet lo avala. Ellos ahora pueden entrar a YouTube, los youtubers tampoco es que ayuden mucho y los niños chiquitos son aficionados a ese tipo de personas. En ningún momento he visto que un youtuber hable de temas sexuales precisamente porque el público que está viendo esto son niños. ¿Es en realidad malo que los niños desde temprana se acerquen a esto o es bueno? La verdad yo pienso que los youtubers o YouTube en general si tiene algo que ver en que los niños se empiecen a desarrollar más temprano, porque digamos que la televisión ya no está siendo tan utilizada hoy en día, digamos mi hermana tiene ocho años y mi hermana ya no ve tanta televisión, mi hermana se la pasa en una tablet. No es solo decir sí, si están siendo influenciados, sino es ver si es malo que estén influenciados de pequeños o cómo deberían ser influenciados en ese tema. Depende de los papás, los niños pueden decidir si alejarse o tomar distancia de este tema. Bueno, creo que todos tenemos unos puntos de vista muy acertados, pero ahora cabe destacar que a quién somos los primeros que recurrimos en el momento de, digamos, expresar nuestra sexualidad. Mi mamá me ha dado un espacio demasiado abierto para hablar del tema y he recurrido a ella siempre que lo he necesitado. Creo que con mi hermano he adquirido confianza, al igual que con mi mamá, y de poder expresar este tema sin ninguna complejidad y pedir consejos cuando se necesitan. Vengo de una familia muy radical en el sentido de que somos de Manizales, entonces siempre he manejado los temas de sexualidad muy por debajo de cuerda, entonces también hay como esos dos tipos de familias, ¿no? Entonces la familia más relajada y la familia ya mucho más estricta de los padres contemporáneos y los padres retornados. Bueno, me he dado cuenta que todos los padres tienen, digamos, diferentes puntos de vista y todos tenemos padres diferentes, entonces pues han surgido bastantes mitos acerca de esto, entonces me gustaría traerles a ustedes unos invitados para que, pues, conozcamos su punto de vista. Ellos son padres y, pues, me parece que sería muy relevante. Bueno, nosotros tenemos bastantes, digamos, preguntas y queremos aclarar bastantes mitos que existen sobre los padres, entonces, pues, quisiera saber quién le quiere hacer una pregunta. ¿Ustedes en su momento en quién confiaron por primera vez? En mi caso, yo tuve la fortuna de contar con la amistad de un primo mucho mayor, más o menos unos 10 o 15 años, en el que teníamos mucha confianza y fue él al que le comenté, no solamente cuando empecé, sino cuando empecé a tener contacto con niñas y empecé a interesarme por el sexo opuesto y a descubrir ciertas incógnitas que como adolescente tenía. Pues, inicialmente confié mucho en mis amigas y fue un error, debí haber confiado más en mis padres. Obviamente, yo creo que hubiera sido mejor seguir el consejo que ellos me hubieran dado en ese momento. Por eso yo creo que a mis hijos les he dado la confianza necesaria para que confíen en mí, pero obviamente es muy difícil que lo hagan. ¿Cómo piensas que vas a reaccionar cuando ella te diga papi, ¿cones este niño? ¿Están pasando cosas o algo así? Yo anhelo con mi hija tener una conversación clara sobre su cuerpo, sus decisiones, su responsabilidad, su momento de decidir cosas y de asumir consecuencias. Yo pienso que soy muy tranquila, pero de pronto en el momento en que me digan algo, de pronto no sé cómo vaya yo a reaccionar. A veces piensan que empezar la vida sexual a temprana edad en niños o en niñas es un error. Y nosotros por eso a veces nos sentimos un poco alejados de contarles ciertas situaciones a ustedes. Entonces, yo también para complementar lo que decía mi compañero yo quería preguntarles, digamos, si influye en su aprobación, digamos, si ustedes conocen a la novia de, digamos, de su hijo o su hija, porque pues esto también podría, digamos, influir en, digamos, si ustedes dicen sí, puedes tenerlo o simplemente les dicen que no porque es un novio, su novia les caiga mal. Lo importante es estar seguros o por lo menos convencidos de que aunque no sea ideal esa persona, pues es una persona con la que merezco y merece compartir ese momento conmigo. Si yo le empiezo a decir, no se meta con esa niña, más se mete. Entonces es mejor dejar que las cosas sean así, que ellos tengan su relación tranquilo y él más adelante podrá dar cuenta de si cometió un error o no. O sea, yo no juzgo por la apariencia ni por su parte social. Mis papás siempre han tenido claro que es mi novio, pero más allá de eso, tampoco les digo cómo es mi novio y tengo relaciones sexuales con él. Simplemente es mi novio e imagínense lo que quieran. Sí, me ha pasado que los padres de ella son un poco clasistas o temas así, pues, ¿qué se le puede hacer, no? Bueno, a manera de conclusión, busquen a alguien de confianza. Puede ser hasta un profesor, una profesora, el psicólogo del colegio y pregunten las inquietudes que tengan. Esperen el momento que consideren adecuado, no se jeniar por el afán por vivir experiencias. La vida brinda su momento para cada cosa. Entonces disfruten de la vida, disfruten de las etapas, disfruten de la adolescencia, de sus amigos y sobre todo cuando vayan a hacer las cosas, que estén seguros de hacerlas y recordar siempre que cada cosa trae una consecuencia. Bueno, esto es lo que pensamos nosotros acerca de la sexualidad. Les agradecemos mucho que hayan venido al colegio Calatrava. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión